Vez Cable premia la puntualidad de sus abonados Tú también puedes participar Hola, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy, muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a Vez Cable Sport, ¿No? Vez Cable Sport Noticias. Comenzamos el programa para hablar de muchos temas, para hablar de la selección peruana, porque llegaron ya los jugadores, llegaron ya los integrantes, de la selección, ¿No? Con lo de Paolo Guerrero fue una locura, ¿Verdad? Todos le querían preguntar a Paolo, eso lo vamos a comentar, no nos respetan que un colega le hace la pregunta y el otro ya le está preguntando sobre encimando y Paolo dijo, no entiendo, no entiendo, y se tuvo que retirar, se tuvo que retirar, pero ¿Verdad? Esas cositas, esas cositas hacen como que uno, en qué, en qué, en dónde estamos ahora, porque antes se respetaba un poco las preguntas, ¿No? Terminaba Paolo y al toque el otro, está esperando ya que diga la frase final, le lanzaba la pregunta, pero ahora ella no, ahora ni siquiera deja que termine Paolo o el el entero para empezar a a a hacer la repregunta. Sandro Centurión, Michael Vázquez, eh, Sandro, ¿Cómo estás? Muy bueno, muy buenos días, soy aquí en el programa, en la mañana, ¿Cómo están? Hola, Carlos, ¿Qué tal? El saludo para Michael Vázquez y para todos los televidentes, Deportes en Pescable, a la expectativa de lo que va a ser el comunicado por parte del Ministerio de Salud, eh, entendiéndose si regresa o no público al estadio nacional, eh, en la federación, piden un aforo de ocho mil espectadores, de, perdón, de quince mil espectadores, en el, en el gobierno solo cinco mil, lo cierto es que, en breve, en breve, en breve, ya podemos tener una comunicación oficial, si es que regresa público, para este primer partido contra Uruguay, o para el partido contra Venezuela. Bien, Michael, ¿Cómo estás? El veinte por ciento de aforo, ¿No? Ha pedido el este o podría dar el el Minza, el Minza, Sandro, pero ha pedido tres requisitos, ¿No? Eso lo escuchaba también con nuestro compañero, Jan Ramírez, que terminó hace un momento, Jan Ramírez, que terminó hace un momento, ¿No? Primero, que tengan las vacunas, Sandro. Las dos, ¿No? Las dos vacunas, Michael, ¿Cómo estás? Muy muy buenos días, ¿No? O sea, tres requisitos son son Michael, ¿Ah? ¿Cómo estás? Sí, ¿Qué tal? ¿Qué tal este Carlito, Sandro, a todos los amigos de Deportes en Pescable? Bueno, bueno, son tres requisitos fundamentales, y hay muchos que ya han puesto la voz de protesta, sobre todo en redes sociales, ¿Por qué? Eh, leía un par de comentarios nada más, y hay varios que tienen el abono, que lo han comprado el dos mil diecinueve, y que tienen treinta años, hay otros que tienen veintiocho años, y dicen, óiganme, yo compré el abono, no me han querido devolver mi plata, y ahora resulta que no voy a poder, este, entrar a estos partidos, si deseo, porque lamentablemente, no tengo, bueno, tengo menos de treinta años, tengo treinta años, y todavía no estoy vacunado, y es una situación que lo tienen que solucionar en la brevedad posible, repito, hay gente que ya se empieza a quejar, y hay algunos que de nuevo están iniciando este pedido de que se les devuelve el dinero de los abonos, ¿No? Porque les habían puesto una fecha, indican el año pasado, que no se cumplió, y que hay muchos que dicen ya, yo no quiero, quiero que me devuelven mi plata en su totalidad, y hasta el momento no hay pronunciamiento alguno, ¿No? Así que, son muchas cosas que que se tiene que resolver en el transcurrir de estos días, y no estoy exagerando, ni estoy mintiendo, es lo real, porque hay jóvenes que han comprado este abono, y que lamentablemente no van a poder ingresar, porque no tienen la dos dosis, pues, imagínense que a mí hasta el momento no me han vacunado, hermano, pongo mi DNI en, pongo el hombro en la página, y y sale, estás en el padrón, pero todavía tienes que esperar eh tu turno, ¿No? En la verdad posible, etcétera, entonces, hay muchos de mi edad, aquí más abajo, que lamentablemente no van a poder este utilizar, no van a poder formar parte de de este partido, teniendo su abono comprado, ojo, teniendo ahí los boletos, y se les tiene que dar la oportunidad, me imagino a los de los abonos, ¿No? Pero Michael, Sandro, o sea, está bien, yo entiendo que el momento es difícil, es complicado, y los chicos, y los jóvenes de treinta años, o los que no han sido vacunados, tendrán que esperar, pero también hay gente que sí está vacunada con las dos dosis, o sea, no se han puesto las dos dosis, y y ellos sí van a poder ingresar, o sea, con los los entonces a los jóvenes tienen que esperar un poquito, nada más, ¿No? Aparte de eso, mira, personas con las dos dosis, aforo no mayor al veinte por ciento, distanciamiento social durante el ingreso, y la permanencia en el estadio. Sandro. Sí, este, esto viene, esto viene ya de hace rato, esta conversación, esta polémica, desde que. Tú no estás de acuerdo, tú no estás de acuerdo. Tú no estás de acuerdo. Claro, no, no, pero ya está, yo no estoy de acuerdo, ya vamos a entrar en el debate, pero esto viene desde la época. Sí. Sí. Te escucho. No, te escucho, claro. Yo, yo sé que tú no estás de acuerdo. No, te pregunto, ya, o sea, ya, tú, tú sí no estás de acuerdo con esto. No, yo no estoy de acuerdo al principio que que vaya público al estadio, ¿No? O sea, mueres en tus, mueres en tus palos, no estás de acuerdo. Claro, lógico. Yo no estoy de acuerdo con que vaya público al estadio, pero la información está ahí, hay que darla, ¿No? Una cosa es información, otra cosa es documentario, ¿No? Obviamente. Es así, ¿No? Eh, ahora, desde que Gareca con Lozano fueron a hablar con el presidente Castillo, el presidente Castillo no le dijo, sí, van a volver, vamos a evaluar, vamos a conversar, que se instale una mesa de trabajo, lo que me extraña es faltando tres días, se se instale la mesa de trabajo, cinco días, ¿No? O sea, todo lo han hecho rápido. Y, y hoy, este, estamos esperando, pues, la confirmación, si es sí o es no, con los requisitos que le ha pedido, una serie de requisitos que le ha pedido la, eh, el Estado a la Federación, de los cuales en el último, en lo último, resaltaron tres, ¿No? Que ya le hemos dado a, que ya ayer lo conversábamos, ¿No? Ayer, Michael, dábamos esos requisitos en hora de la tarde que le había pedido la Federación, perdón, el Estado a la Federación, o el Ministerio de la Federación, están a la espera de, de que hoy, pues, este, eh, siete de la mañana, enrumbaban hacia el Ministerio, a entregarle ese protocolo, y golpe de once, medio día, ya están, ¿No? Eh, eh, revisando, ¿No? Y se desliza la posibilidad de que regrese ocho mil. Ahora, en esta vuelta de esta, de gente al estadio, está ayer, te lo comentaba, Michael, con, sponsoría, abonos, ¿Ah? Y, y no considero que van a vender las entradas, ¿Ah? ¿O cuántas quedarán? Dos mil, tres mil. O que el resto se va a ir en abonos y en, y en sponsoría, claro, pero tú me dices si va en abono, claro, pero ya no devuelves la plata de los abonos. Y la sponsoría de ley le tienes que dar, a los sponsors tienes que dar la entrada. Claro. Siempre, siempre les digo, amigos abonados, que cuando hay cuarenta y cinco mil entradas, no todas se ven. Siempre mirá, pues, ¿No? Ellos son prioridad, siempre les han dado. Claro, los abonos, los abonos están, los abonos están, este, los abonados, están pidiendo su plata y con justa razón. Entonces, ellos son los primeros que van a tener opción a ir al estadio. Pues yo no. Y ya sería, este, una cosa de locos, Carlos de la Torre, amigos abonados, Michael Vázquez. No, que no le des prioridad. Los abonados lo tengan hasta el final. No, tú no compartes. No, claro, sería algo de, sería descabellado, ¿No? Sería descabellado, ¿No? Sería descabellado, realmente. Falta de respeto total. Eh, pero hay muchas. Hasta ahora yo sé. Se genera muchos problemas. Michael, hasta, hasta donde yo sé y tengo conocimiento es que en sponsor se van como cinco mil entradas. Por lo menos. A no ser que eso, ese, 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 ese cuento no los hayan, no los hayan narrado, simplemente, pues, para, para, digamos, desviar un poco la información, ¿No? Y y decir. Carlos, eso es verdad. Solo se da dos mil y tres mil y tres mil queda queda ahí flotando. Puede ser también. Carlos, eso es verdad. Cinco mil entradas van para sponsoría, para los diferentes sponsors que tiene la la federación. Por eso te decía, situaciones normales, ¿Cuánto entran al estadio? Cuarenta mil personas, ¿No? Cinco mil se van en sponsoría. El resto cinco mil se va en este abono, gente que compra su abono. El resto cinco mil se va entre los jugadores, los estamentos del fútbol, por ahí también van sobrando unas que otras, no hay que ser tampoco muy 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 sano nosotros. Entonces, ¿Cuántos van? Quince mil, ¿Correcto? Cinco mil se va entre otras actividades, ojo, cuando digo otras actividades, gubernamentales, eh, y también también. ¿Cuántas hay? Autoridades. ¿Cuántas hay ahí? Veinte mil. Sí. ¿No? ¿Cuántas quedan para la venta? Veinticinco mil. Por lo menos. Eso sí, en situaciones normales, estoy hablando. No, claro, pero a veces cuando juegas en el monumental, pero si juegas en el nacional, solo tienes treinta y dos mil nada más. Ah, bueno, claro, entonces, ¿Ves? Baja. Entonces, el público está pensando que cuarenta y cinco mil entra, se vende, no. Y ahí vienen, pues, ya las jugaditas, ¿No? Por eso que. ¿Quién lo fiscaliza? Claro, ahora, ahora tienes el nacional, tienes el tema de palcos también, pues, ¿No? O sea, ahora tienes el tema de palcos y todo eso, ¿No? Claro, también, también. Para explicarle al público. Ojo, que esta situación hay que esperar, en el transcurso del día, esto se tiene que definir, Carlos. O sea, tú todavía tienes dudas, tú todavía tienes dudas de que se vaya a dar esa posibilidad. No es que dudas, Carlos, lo que pasa es que cuando ya instalas una mesa de trabajo. Pero que ya está, pues, Sandro, ya está, ya, o sea. Claro, por eso te digo. Claro, no, no es que tenga dudas, sino que estoy, por eso estoy diciendo. Entonces, ¿Qué quieres esperar? ¿Tú qué quieres esperar? El comunicado oficial, eso es lo que tú quieres. Claro, el comunicado oficial. No, ya, no, a ver, a ver, a ver. Ya se instaló la mesa de trabajo. De momento que se instala una mesa de trabajo, ya es un guiño, ya, para, para sí. ¿Correcto? No, ya la, el Minza dijo que sí, el Minza dijo que sí, solo falta que le lleven los protocolos. Es más, de repente ya la federación le entregó. Correcto, correcto, yo no estoy haciendo polémica por eso, o sea, le va a dar. No, no, no es polémica, no es polémica, sino que, como cuando tú dices. No, le va a dar, le va a dar. Hay que esperar, o sea, ¿Qué, qué, qué quieres esperar? ¿Qué quieres esperar? Ah, ok, cuando dije, ah, cuando dije hay que esperar, hay que esperar el comunicado, porque eso ya, ya va a estar, ya. O sea, esas tres cositas. Ya se dio. Sí, claro, lógico, lógico. Cajón tres, llave azul. No, 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 no le voy a acordar, pues, ahí sí me comí la galletita, ahí sí me comí la galletita. En la mesa del ministro, señor, ahí está, en el pupitre del ministro, uno, dos, tres, cajón tres, ahí está, el comunicado ya. No, lo que pasa es que, lo que pasa es que, la política es así, la política es así. No, ya, ya, mejor me caigo, la, 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 la política es así. La política no es así, la política no es así. La política es así. No es así. Ahí estaba, en el cajón verde. La política no es así. Pero, van buscando. No es así. Yo te digo que la, las personas que hacen la política, son los que valoran esta palabra bonita, que es política. Y política, tú sabes muy bien que política es servir, es vocación de ayudar a los demás, al prójimo. Sí, pero en el Perú, pero en el Perú, fíjate. En el Perú, mira cómo maneja la política el señor Rosario. Tenemos malos políticos, tenemos malos políticos, malas personas que hacen política. Pero la política, la política es hermosa. Pero bueno, ya está, el 20%. Cuando tiene vocación de servicio y simplemente vas de acuerdo a tus principios y colaborando al pueblo. Pero cuando usan la política para beneficio propio, para la transfería, que es el 90% de nuestro país, más allá de los extremistas, izquierda, derecha, y la ultra izquierda y la ultra derecha, los roles se intercambian. Y la política solamente es un instrumento para beneficio propio. Lo dejo ahí. Usted, señor Centurión, siempre se va más por lo de derecha, por lo de izquierda, usted es ultra izquierda o usted es neutro. Siempre he querido hacer esa pregunta. ¿O por el centro? No, yo soy demócrata. Yo soy demócrata. Ni izquierda, ni derecha. Ni derecha. Yo soy demócrata. Nada más. A tres del centro. Del centro. Yo soy el centro. Nada más. Claro. Ah, es decir. Yo soy del centro. Como en la Revolución Francesa, del centro. Ni los que estaban sentados a la izquierda, ni los que estaban centrados a la derecha. Los de la derecha, con sus leyes. Los de la izquierda revolucionarios, en plena Revolución Francesa. Y yo soy en el centro, que busco la paz y el orden. Mire después lo que pasó con Francia y Bonaparte y todos los demás. Pero en otro programa hablaremos de la Revolución Francesa. Ahí nació la izquierda. La izquierda y la derecha. Por eso ahora hablamos de la izquierda y la derecha. Porque allá en Francia, en la Revolución, los que estaban sentados a la izquierda eran los revoltosos. Y los que estaban sentados a la derecha eran los que querían el cambio, o mejor dicho, que las leyes continuaran como están. Y los del centro tenían el equilibrio de los dos. Y nunca se ponían de acuerdo. Ahí nace, tú eres izquierda y tú eres derecha. Cierro micro para no aburrir a la gente con historia. Bueno, entonces continuamos con el tema de la gente. La federación, vaya problema que tiene para poder vender. ¿Ustedes creen que venderán o cómo van a ser para entregar las entradas, en todo caso, a los abonados? No, yo imagino que la federación lo debe tener todo listo ya. Ya, yo creo que debe ser con la empresa que últimamente vendía los boletos, ¿no? Es inscribirse esas tres. Michael, ¿cuáles son esos tres requisitos que le han pedido? Ahí está la respuesta. ¿Cuáles son esos tres requisitos? ¿Están vacunados? ¿Vacunados? ¿Cuáles son los dos? Las dos dosis, ¿ah? Las dos dosis y lo otro. La otra es este... Vacuna, aforo, aforo. Y no exceder el 20%. Ya, estamos hablando de 8.000 personas. ¿No? Por lo menos. Claro. 8.000 personas. A mí me dijeron que 10.000, ¿ah? Ya, bueno, ya, ya. O sea, no tienes que excederte. Es que no tienes que excederte del... No tienes que excederte del aforo. Ya, claro. Están pidiendo el 20%. ¿Cómo van a poner 10.000? De esas 10.000, 5.000 van a ir para la sponsoría. O cómo lo determine la federación, ¿no? De repente, a menos porcentaje, a menos ingreso. Pero, pero, pero... Le daban un porcentaje total. Para no nos hagamos gola. Las entradas que quedan, ya repartidas en abonos, en sponsor. Le entregan cada sponsor, ya tú ve a tu personal. Pero, ojo, tu personal que va tiene que tener las dosis. Digamos que para la venta salen 2.000 entradas o 3.000 entradas. Esas 3.000 entradas, ya rápidamente van a ser vendidas. Esto sale rápido, ¿no? Es como un concierto de rock, ¿no? Este, en 24 horas se terminan las entradas. Michael deja de eso. Entonces, ya la federación debe tener un plan para esas 2.000 entradas. Estamos suponiendo, ¿ah? 2.000, 3.000, lo que tenga, venderlas, pues, por las páginas que ellos tienen o que manejan con la empresa. Y uno de los requisitos es que al que le venda la entrada tenga las dos dosis. Así lo van a tener que hacer. Ese es lo único que... No, 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 Sandro, y ojo, ojo que los que tienen que ir con abonos y los que van a ir los, los, digamos, también la, los, de... O sea, los de los sponsors también tienen que tener las dos dosis. O sea, tienen que tener eso. También, claro. Eso es vital, eso es vital. Eso es vital. Sí, correcto, correcto, correcto. Ahora, el tema es, el tema es que no lo han ampliado a fondo. Yo puedo tener las dos dosis, pero ¿qué pasa si soy positivo? El tema es eso, ¿no? Porque no te dice específicamente, al margen de tener tus dos dosis, que presentes tu prueba PCR, ¿no? Pero... En los últimos 48 horas, ¿no? O 24 horas, no sé. Porque ahí se han dado caso que tú puedes retener las dos dosis, hermano, pero si eres positivo, entonces... No sé, ¿no? Ahí les ha faltado un poquito profundizar más el tema, ¿no? ¿De qué sirve? Podrás estar vacunado. Una persona de 50 años, estás vacunado, ya recibió tus dos dosis, pero no sé, en este feriadito que se dio, has hecho lo que has querido, te has contagiado, o has salido, te has contagiado, puede ser asintomático también, entonces, como que ahí, no sé, la medida no está, no está bien dada, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, en Argentina lo que han hecho, en Argentina, para culminar, por ejemplo, en Argentina lo que han hecho es no presentar ni prueba PCR, no presentar tu cartoncito que ha sido vacunado, pero simplemente ellos te han dicho, ¿no? Que tú haces una, ¿cómo se llama una carta? Una declaración jurada. Una declaración jurada, una declaración jurada, indicando de que tú obviamente estás sano, y una declaración jurada de que tú obviamente estás sano y vas a... Y no hay riesgo de poder contagiarse, ¿no? Eso es lo que simplemente te han pedido en Argentina, para el partido de Argentina con Bolivia, y que hay muchos que ya han presentado esa declaración jurada para estar presentes, ¿verdad? Por eso te digo, o sea, cada país se está haciendo distinto. Acá lo único, en esas tres medidas o tres requisitos te dice, las personas que ingresen que tengan las dos dosis, lo primero, de ahí, que no se produzcan condiciones en los aforos, no más del 20%, y lo tercero, distanciamiento social en la forma de ingreso al público. Pero el tema es, ya tú puedes tener tus dos dosis, hermano, y ser positivo, ¿qué te genera saber que, o sea, tengo las dos dosis y listo, pero yo puedo ya haber recibido las dos dosis y ser positivo en COVID, entonces? Pero, Michael, el tema es que si tú te vacunas no es que no te va a dar el COVID. Claro, te da, te da. Hay varios casos. La diferencia es que ya no te va a matar como cuando no estás vacunado, pues no, entonces, este... Esto sí se va a dar, o sea, ya cuando tú estás vacunado, igual te vacunaste y eres inmune y el COVID no entra, no, 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 ya no. Igual, o sea, tú vas a, vas a, te vas a contagiar, pero si no que la diferencia es que ya no, ya no, este, ya no te va a matar, pues, ¿no? Ese es el detalle, ¿no? Entonces, este... Ahora, por ejemplo, mira... No habido una profundidad. Nuestro rival. Por ejemplo, nuestro rival, Uruguay, ¿ya? Se han habilitado 15.000 entradas para los partidos que ellos tienen contra Bolivia y Ecuador. 15.000 entradas en el centenario. Y las 15.000 entradas también van para sus esposos, pero el resto de entradas, que son cerca de 8.000, van a ser vendidas de forma presencial. Ojo, le van a vender las entradas de forma presencial, pero al momento de acudir al estadio, miren, tienen que ir con su certificado de vacunación. Sí, Uruguay nos tiene ya, este, superados en el tema de las vacunas, porque hasta chicos de 18 años no están vacunados. Uruguay son 3 millones, no van a pesar de las cosas. Sí, a eso me refiero, a eso me refiero. Entonces, Uruguay está haciendo de esta manera, en forma presencial, ¿a qué quiero llegar? En que el plan de vacunación ha avanzado bastante, por lo que acabas de decir, mínima gente, poco más de 3 millones. Entonces, ahí sí yo estoy de acuerdo. Más estructura, más estructura también. Porque el 90% está vacunado, y le están pidiendo simplemente, compra tu entrada, y el día de partido, firmas igual tu declaración jurada, y con tu tarjeta de doble vacunación. Nada más, ahí sí yo aplaudo, porque ya es casi un 90, 95% de vacunación. ¿Sabes qué, Sandro? Sí. Sandro, ¿sabes qué? A mí me duele decir, me duele decir de que más cultura en Uruguay sí, o sea, la gente está más cultivada, o sea, más cultivada la gente, más educada. Acá es cultura chicha. Me duele decirlo. Me duele decirlo. Acá somos cultura chicha. Soy muy peruano. Pero hace un rato estoy hablando que la política no se lleva de la mejor manera, y el señor se molestó. Esa es parte de nuestro político. No hay campaña. El año pasado nos hemos pasado que va cara a este, que va cara al otro, que va cara al otro. Y la vacuna, ¿para cuándo? ¿Por qué tal el resultado? Tercera ola. Están mezclando cosas que no tienen nada que ver. Están mezclando cosas que no tienen nada que ver. ¿Qué significa? Igual allá también han tenido presidentes desastrosos, han tenido una revolución, ha habido gente que ha sido perseguida, o sea, políticos perseguidos, ha habido de todo también. Los uruguayos también son rebeldes, o sea, ¿no? Ha habido una revolución. Pero la gente, la gente, digamos que está, tú sabes, tú has estado en el centenario, la gente, tú pones un pie en la pista y el carro automáticamente se para, no es como aquí, o sea, la gente te da pase, el auto te da pase, y en cambio aquí tú te paras a darle pase a una persona que de repente está discapacitada y el día atrás está que te toque el claxon, te menta a la madre, avanza, tira el desmonte en cualquier lado, tira la basura en cualquier lado, o sea, me duele decirlo, pero es la verdad, o sea, ¿no es cierto? Ojalá en algún momento cambiemos, ojalá en algún momento eduquemos a nuestros hijos, de repente nosotros ya no, pero a nuestros hijos, son por ellos los que tenemos que trabajar y luchar y que te estas cosas... Ahora, con todo eso que me estás diciendo, que allá hay cultura, que la gente tiene una predisposición a sacar adelante su país, que hay orden, fíjate que veía, me llegaban las imágenes, cortita, de cómo llegaba la gente al equipo del partido Peñarol con Cristal, una fila para solo autos y otra fila para el público, acá los carros se meten y el otro y el tal y en los comercios que fueron tenían otra fila, o sea, no se juntaban, ordenadito, el que quería agua o gaseosa tenía que saltear la fila, pedir la gaseosa y regresar, acá el carro se mete en Petituar, en Arenales, y el otro y tacatín, tacatán, y una aglomeración, allá ordenadito, la gente, larga fila de carros y los comercios a los costados, allá hay mucho asado y mucho chivito, pues Carlos, ¿no? Entonces, a los costados, o sea, ordenadito, pues hermano, entonces ahí, lógico, lógico, señor, dele a foro, pero acá, en nuestro país, ¿ah? El último partido que fue el clásico, ¿no? El clásico fue Michael, sí, claro. No, el clásico se dio, se dio un desorden total, hermano. No, se fue el caballerito, usted me ha visto, el caballerito Michael, que me sentía, cuente, 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 cómo fue el tránsito de Alianza Nacional, ¿cómo fue? Un desastre, un desastre, un desastre. Lo segundo, lo segundo, acá mirabas a muchos con su latita de cerveza, sin mascarilla, o sea, esto era un jolgorio total, ¿no? O sea, las cosas también como son, acá, por eso te digo, somos cultura chicha, hermano, desgraciadamente es así, ¿cuándo va a cambiar esto? Ahora lo veo difícil, van a pasar 20 años y va a seguir siendo lo mismo. Ojo, ojo, Michael, ojo, ojo que al menos aquí ya se ha implantado el tema de la lata, ¿no? antes la gente prefería tomar su cerveza en botella, en el extranjero, toda la vida, toda la vida, en Colombia, en Ecuador, en Uruguay, personal, en Brasil, todos toman su lata, personal, todos toman su lata, y la gente va vendiendo su latas, claro, personal, claro, en Ecuador, en Ecuador, en los estadios de Ecuador, Carlos, que tú has estado también, la gente, que le venden en vasos grandes, ¿te acuerdas? Vasos grandes. No, acá ni que, mientras que en Brasil, es con latas, latas. Acá, acá ni que se venden cervezas, hermano, en los estadios, porque acá sí se cruzan, y después se viene la mecha, y se arma peor un bolondrón, mejor, ni quiero imaginarme, que en los estadios se venda cerveza acá, esperemos que no se dé, porque, desgraciadamente, el peruano no, bueno, no todos, no, no se saben controlar, en muchos aspectos, o sea, es lo terrible, No, se puede dar, se puede dar, pero lo que pasa es que la sociedad peruana, no está preparado para eso, se puede dar, ¿cómo? O sea, acá hacemos, acá hacemos los que nos permiten, pues, y vulneramos, hay muchos peruanos que van, a los Estados Unidos, ¿no? Y cuando hay fútbol allá, ¿por qué no hacen ese desarme, ese desastre y todo? No hacen, no hacen, no hacen, no hacen, ¿ah? ¿Por qué no hacen eso? No hacen eso, no hacen. No hacen, pues, ¿por qué? Porque viene la policía y se los levanta, pues. Lógico, los mexicanos que son recontra revoltosos, con todo respeto, un saludo para la colonia de México, a ver, en el estadio allá en Miami, beben hasta por claro, también hay sus desequilibrados, ¿no? Pero ya la policía los agarra, pero a ver, pero van allá, a México, y sí, entonces es cuestión de, de cultura también, ¿no? Debería en algún momento acá también vender sus cervecitas en el estadio, porque hay gente que, que antiguamente iba al estadio y compraba su caldo de pollo, y entraba, pues, este, ah, encopetado, ¿no? Ah, el de Alianza, el de Boja, el de la U, con su radio acá, su transitor, y tranquilo. Ahora, pues, se agarran, pero bueno, hoy Uruguay, Carlos La Torre está entrenando en horas de la tarde, ¿ah? Tres y treinta. Sandro. Tres y treinta, y Perú también. Lo que quería decir, yo escuchaba al maestro Washington Tavares, y, y Cavani no viene, porque ellos decidieron dejarlo libre, por el tema de que la liga, ¿no? La Premier, este, le exigía muchas cosas, ¿no? Yo pensé que era por un tema de elección, y no es por un tema de elección, no es por un tema de elección, mira, el lujo que se da, eh, Uruguay, de dejar libre a su jugador, porque iba a ser muy pesado el viaje, después el retorno, ¿no? Iba a tener que entrar en cuarentena, porque si te piden en Inglaterra que hagas tu cuarentena, entonces, cerca de un mes, cerca de un mes, Cavani fuera del Manchester, ¿no? Y, y, bueno, se conversó, eso es lo que comentaba el maestro Washington Tavares, se conversó, y decidieron prescindir de, de, de Cavani, ¿no? Imagínate, o sea, el lujo que se está dando en estos momentos, Uruguay, de, de traer o de dejar a su mejor delantero, y aún así, y aún a sabiendas de que su otro delantero, Luis Suárez está lesionado. Muchito, ¿no? Imagínate. O sea, ahora el maestro dijo algo muy claro también, y, y muy bien, eso ratifica lo que vengo diciendo. Hace dos años, cuando te decía que la UEFA siempre le pone zancadillas a la Comebol, y él dice muy claro, yo no entiendo cómo estas ligas pueden utilizar, ¿no? Leyes gubernamentales, ampararse en eso para perjudicar a los equipos. Pero bueno, me voy a reinventar sin Cavani. Tengo otros delanteros, pero acá, ya han comido la galletita, que sin Cavani, sin Suárez, vamos a ganar los tres puntos. Cuidado, ayer lo decía, en la tarde, eso es lo malo, eso es lo malo de Centurión, que ahí se han comido la galletita, pero no dice los nombres. ¿Quién se comió la galletita? Usted se ha comido la galletita. Yo no me he comido la galletita, porque usted me dijo sin Suárez y sin Cavani. Señor de la Torre, le hago una pregunta. Y me alegro. Señor de la Torre, le hago una pregunta. Y toco mi guitarra. ¿Quién se comió la galletita? ¿Quién se comió la galletita? Pero déjame hablar. No me deja hablar usted. Vamos a ganar. Déjame hablar. Por favor. No me deja hablar. Ataca, ataca. Y no me deja hablar. ¿O quiere que... O quiere... Déjeme hablar, pues, señor. Señor de la Torre, le hago una consulta. Decir que me alegro porque... Decir que me alegro porque va a venir... Porque no va a venir Cavani ni Suárez. Es decir, Perú ya ganó fácilmente. Es decir, vamos a ganar porque no han llegado... Decir solamente a... Me alegro que no venga Suárez ni Cavani. Decir eso. Es decir que Perú ya ganó. Es decir que... Guau, ya están los tres puntos. Solamente le hago la pregunta. Siendo sincero. No, no, no. Porque yo... Ahí está, pues, hermano. Ahí está. A veces lo he escuchado cantar también. Me alegro enormemente. Y, o sea, no quiero decir... Claro, ahí está. Que va a ganar Perú, ¿no? O sea, no, no. No para nada. Por eso yo le digo... Que diga los nombres. De repente, señor, como salen tantas plataformas... A veces se equivoca de colegas, porque el señor es así. Salen tantas plataformas, se equivoca de colegas. ¿Quién está al lado? Y después te echa el perro muerto a uno. Pues cuando no... Y de ahí cuando se da cuenta... Ah, no, sí, verdad. No, sí. No, no, no. Fue en otro lado, dice el señor. Por eso le digo, diga los nombres. Porque el señor ataca, ataca. Pero si va a atacar, ataque bien. Yo solamente he dicho... Me alegro que no llegue Cavani ni Suárez. En ningún momento he dicho Perú va a ganar fácilmente. He dicho, me alegro que no llegue Cavani ni Suárez. Bueno, pero... Pero en realidad sí, pues... O sea, alegra que no vengan de todos delanteros de jerarquía, ¿no? Que no vengan. O sea, va a jugar sin su mejor ataque Uruguay. Sin su mejor ataque. Ahora, de repente que Rodríguez la puede hacer mejor. ¿No? Que Cebollita, ¿no? Cebollita, ¿cómo se llama? Cabecita. 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 Cabecita Rodríguez la puede hacer mejor. De repente puede ser. ¿Quién sabe? Pero... Pero que la experiencia de Suárez, de Cavani, sin duda que es una... Que en Uruguay le va a hacer mucha, pero mucha falta. Mucha falta. Pero yo no sé si... De repente esto que digo también va a decirme usted que me estoy comiendo la dieta y que ya Perú va a ganar fácil sin ellos. De repente. No sé. Porque a veces usted interpreta las palabras, interpreta los sueños, interpreta las frases, interpreta las cosas que uno dice y se mete en la mente de las personas y ya al toque saca lo que uno está pensando, ¿no? Sin haberlo dicho. Pero para mí, que no venga Suárez y que no venga Cavani. Fenomenal, hermano. Fenomenal. Porque son dos delanteros de mucha jerarquía y de mucha experiencia. No sé. Ahora. Los he dejado hablar. Tranquilo. Lo primero. Lo primero. Los dejo hablar, ¿no? No intervengan. Lo primero. No, yo también te dejo hablar. Yo también te dejo hablar. No, no. Es que el señor Michael hace un rato el caballerito dijo que no lo dejaba hablar. Bueno, lo he escuchado a los dos atentamente. Para empezar, qué bonito es decir, me alegra que no vengan y quede ahí, ¿no? Nosotros somos comunicadores. Nosotros no somos hinchas. Pero decir, yo me alegro que no venga Cavani y Suárez y ahora Perú puede hacer el partido de su vida. Eso está grabado. Listo. Eso es lo que... A ver. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa. No, no. 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 Correcto. Tengo la palabra. ¿Ok? Y eso está grabado. Y eso está grabado. Lo otro. Ay. Yo le decía, he leído comentarios de mis abonados, he visto, he escuchado comentarios de mismos colegas y de usted, señor Michael. No nos comamos la galletita que porque no viene Suárez y Cavani, ya este Uruguay es fácil porque históricamente a Uruguay nunca le hemos ganado por más de un gol. Ojo, hay que revisarla. Pero se le ha ganado, pues, señor. Yo tengo la palabra, pues. Pero se le ha ganado, pues usted es terco. ¿Quién está siendo terco? O sea, si no conoce la historia, escuche. Porque no es que yo haya hecho la historia. No te hablo como argumento. Entonces, yo ayer le decía que para mí Uruguay en el tema de garra, en el tema de 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 nunca no me acuerdo de eso. Compara Alemania, Uruguay, Usted dijo, Usted dijo que Uruguay, no te da la palabra, Pero dígalo bien, pues. Dígalo bien, usted dijo que Uruguay es la Alemania de Sudamérica. Así lo dijo. Está grabado. Así es. Uruguay es la Alemania de Sudamérica. Sí, Uruguay es la Alemania de Sudamérica porque nunca puedes darlo por muerto, Uruguay. Es igual que Alemania. Pero ¿Quién lo ha dado por muerto, Uruguay? Yo tengo la pregunta. Ya, ¿Quién lo ha dado por muerto, Uruguay? Yo te digo. A Uruguay nunca le vas por muerto y a través del tiempo lo ha refrendado. Y lo mismo que es Alemania. Y le pregunté al final, ¿Quién es el equipo que nunca le das por muerto allá en Europa? Y el señor Maicon, yo lo estoy dejando pero es que parece que tiene retardo, hermano, no entiendes. Te estoy diciendo decir eso, es darlo por muerto a Uruguay. Claro, porque estás diciendo, estás diciendo, no viene Cavani, no viene Suárez. Me alegro. ¿Correcto? Ya, y es la oportunidad de Perú sin estos jugadores de ganarle. Pero soy peruano, pues quiero que dale mi selección. ¿Qué quieres que diga? Que pierda Perú. Soy peruano, pues hermano. Escúcheme, pues. Yo no lo doy por muerto a Uruguay. Es que tú piensas que yo lo estoy minimizando a Uruguay. Yo no lo minimizo a Uruguay. Uruguay tiene jugadores de jerarquía, de jerarquía, señor. ¿Quién lo minimiza a Uruguay? Ahí ya me confundí. Si tú dices que tiene jugadores de jerarquía, voy a ir por su lado. Olvíde lo que dice. Tienen esos craques buenos y por eso me alegro. Eso es lo que estoy diciendo. Correcto. Mire, si usted dice. Pero eso no es de algo por muerto. Ya por eso voy. Pero déjeme terminar, ¿no? Para que usted mismo se entienda. Si usted me dice que no está con Cavani Suárez, Michael Baje dice, me alegro que no venga Cavani Suárez. Y es la oportunidad de Perú de ganarle sin estos jugadores. Correcto. Eso es lo que usted ha dicho. Perú ya le ganó la eliminatoria pasada con Suárez y con Cavani. Y yo no he de quedar mal a uno y así no es. Pero ¿cómo te voy a hacer quedar mal? No, 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 no. Porque tú dices, tú vas a entender como si yo he minimizado. En este momento he minimizado. O sea, por decirme alegro que no venga Suárez y Cavani y me comí la galleta. Pero quiero que me, a ver, quiero entender algo y el público te le viste y calma la torre. Tú dices, no viene Cavani y no viene Suárez. Yo me alegro que no esté. Listo, hasta ahí estamos bien. ¿Correcto? Y dice, pero déjame, pero para que entienda, Perú le tiene que ganar. Ahora le va a ganar. Pero le tiene que ganar porque estamos surgidos, pues. Entonces, estamos últimos. Tenemos que ganar, no podemos perder más puntos de local. A ese tema voy. Y todo el mundo dice lo mismo. Ya, por eso, pero, o sea, tú eres todo el mundo. Pero es que es real, señor Carlos de la Torre, ¿le tenemos que ganar a Uruguay o no de local? Le tenemos que ganar, estamos últimos. Pero no te vayas que ya sabemos, eso todo el mundo lo sabe. Por eso tenemos que ganar. Pero señor, a ver, a ver, a ver. Primero dices, mira, y con esto voy a cerrar porque después en el transcurso del día vas a recapacitar, vas a ver los videos. Primero dice, no viene Cavani, no viene Suárez, me alegro. Listo, está bien, estamos tranquilos. Y Perú tiene que ganarle porque es la oportunidad de ganarle sin estos dos referentes de estos cracks. Hay que aprovechar que no están los cracks. Hay que aprovechar que no están los cracks, dije. Hay que aprovechar que no están los cracks, dije. Hay que aprovechar que no están los cracks, dije. Tampoco no, 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 no. No, 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 no. Hay que aprovechar que no están los cracks. Se va para su molino y se va por eso. Hay que aprovechar. Decir hay que aprovechar es minimizar Uruguay y yo quiero ganar, soy Perú, hermano. Para su rebaño, para su rebaño, te está jalando para su rebaño. Claro, escúchame, él dice, hay que aprovechar. Mira, tú te sigues respondiendo. Hay que aprovechar que no están. O sea, pero después me dices, no, pero este Uruguay tiene jerarquía sin ellos. Pero tiene jerarquía, pues tiene jugadores. ¿Acaso Uruguay es Cabana y Suárez? ¿Acaso Uruguay es Cabana y Suárez nomás? Yo solo te digo y te repito, a mí no me alegra que estén o no estén porque Uruguay, y yo conozco porque he visto fútbol, Uruguay, cuando lo has dado por muerto, porque esto es decir, pero escúchame para que entiendas que lo has dado por muerto. ¿Quién lo ha dado por muerto Uruguay, hermano? Pero di que lo ha dado por muerto. A ver, te lo voy a explicar de esta manera. Cuando Uruguay ha venido y aquí en este país han pensado que lo van a derrotar a Uruguay porque viene mermado, porque esto, porque el otro, Uruguay nos ha ganado, nos ha devuelto a la realidad. Un ejemplo, claro, en el 83, Perú lo había eliminado en el 81 y acá en el Perú en la Copa América en el 83. Pero ese es pasado, pues ya no mires el pasado. ¿Qué miras el pasado? Mira el presente, señora. Usted se fija mucho en el pasado, Dios mío. No, lo que pasa es que tú tienes que saber de la historia. Pero si ya le hemos ganado a Uruguay, te estoy diciendo nada más, la eliminatoria pasaba con Suárez y Cavani y le ganamos. Me rindo, me rindo, me rindo, no, no, no. ¿Qué problema te haces? Ok, ok, me rindo, ya, si me doy, me doy, no, ya, ya me doy, me rindo, hermano. No, ya me rindo, ya, que tiene que, oígame, mira, hasta hay un par de libros que se los voy a mandar, hermano, porque la verdad. Dice que se rinda. no, me rindo, me rindo. Me rindo la torre. O sea, yo vengo, vengo a invitar a este programa de la mañana y hace que se rinde, señor. Dice que se rinda, Dios mío. Dice que se rinde, Todo bien, y después dice, no, pero tiene jerarquía. Perrudo. O sea, se rindió. Se rindió. Se rindió el señor. Bueno, compañeros, vamos a hablar, vamos a hablar un poquito de la selección peruana, de la selección peruana. Llegaron todos, llegaron todos, llegaron todos ya. Ya está. Con Gareca, ¿no? Sí, llegó Tapia, que es el último, ¿no? Claro, claro. Bueno, muy temprano, muy temprano, estuvieron ahí. Ayer yo te escuchaba, Sandro, en el tema de, de la Paula. Yo veo que la Paula quería hablar con los medios. Yo veo que la Paula quería hablar con los medios de comunicación, pero el policía. Bernardo llamó, Bernardo llamó y la Paula iba a ir, pero la policía lo atajó. Claro, claro, la policía se entrometió y lo metió a la banda donde los iba a llevar a la concentración. Pero yo pregunto, ¿no? Esa es la chamba de la policía que se tenga que estar metiendo en en cosas que, o sea, digamos, no son de su competencia. Ellos lo único que tienen que hacer es mejorar. Además, había una metálicas. O sea, no tenía ni por qué meterse. Y quisieron, quisieron hacer lo mismo con Yotun y en el video que tenemos porque nosotros estábamos mandando las imágenes en vivo, el mismo Edi Linares que se encarga de la seguridad, obviamente, de la selección, él le dijo a los policías, señores, tranquilos, que va a hablar Yotun, ¿no? Porque la prensa ya, Yotun había accedido. Simplemente que la policía lo jala y evita que no se acerque. Eso es lo malo, pues, ¿no? O sea, acá tiene que, bueno, no digo que sean improvisados en la federación, pero se ha tenido que dialogar un poquito con los policías y decirles, señores, si quieren, van a hablar, no hay ningún problema, van a pasar, van a hablar tranquilos, ¿no? Pero a veces te complican un poco la información. Sandro, Carlos, déjame leer un poquito algunos comentarios porque la gente dice, señores, antes leían comentarios a cada rato, nos ignoran, no puedes, y de paso mandarle saludos a Carlos Castro González, saludos para Johan Vilca, para Ricardo Ronald Guamaní, saludos para Alex Criché, muchas gracias por estar con nosotros, al buen Henry Millones, también al buen Henry Millones, dice, se come en la galletita margarita, me dice, el buen Henry Millones, ahí está, señores, muchas gracias para Ricardo Ronald Guamaní, a ver, aquí está, acá hay más, Oscar Camacho Paredes, para el buen Connie Yin, el amigo Jonathan Zúñiga, Denis Martínez Martínez, César Facundo Godensi, caballerito, no se rinda, dice, siga, se rinde con una facilidad, dice, Jonathan Tapia, dice, a ver, Mauro Amaro, dice, la política de Aburiana, ordenar al pueblo con argumentos, y castigar a las bestias, dice, ahí está, le mando saludos, señora, es su, es su, siempre lo sigue, José C. Abasurto, saludos, caballeritos, llamen a mi tío Pompín, dice, llámenle, bueno, señor Alex Bernal, recién ha llegado a su casa, porque he estado en la madrugada con Renato Tapia, el señor estaba ahí insistiendo ahí para sacarle declaraciones a Renato Tapia, saludos para Takeshi Zárate, no se coman la galletita, dice Rick, esa galletita que se come, dice, Oscar Camacho, la Padula Alcáglia, dice, dice, ahí está, César Facundo Godensi, se le dice, no entiende, el señor Centurión, entienda, dice, Carlos Castro González, dice un saludo para Centurión, ahí le mandan sus saludos, señor Centurión, le han puesto nuevo Chaplin, Centurión, le han puesto nuevo Chaplin la gente, quiere se lo digo su Chaplin, o no quiere que le diga su nuevo Chaplin que le han puesto, señor Centurión, diga lo que quiera, caballerito, le han dicho, pero de cariño le han dicho, no se pique, de cariño le dicen el señor Tribilín Centurión, Tribilín le han puesto, pero de cariño, pues le tienen cariño los abonados, saludos para Alex Crissé, dice, saludos para este, para la línea 7-3, allá en Villas-Carrado, no le digas que, vamos, vamos, porque si no el señor después va y lo busca, por el hecho que no se pique, de cariño le está diciendo, felizmente yo no tengo esas, esas acciones, saludos para Kelvin Sánchez, Kelvin Sánchez, J.C. Robles también, saludos para J.C. Robles, también, saludos para Mauro Amaro, dice, el presidente Pedro, bueno, el presidente Castel, le ha puesto, debería ponerlo a Gareca, como ministro, gracias a él, el 20% estarán en el estadio, el día jueves, dice nuestro amigo J.C. Robles, bueno, gran labor de Gareca, ahora, sabemos que no es su función, pero el tipo, pues, acá tiene, un nivel de aprobación alto, y hasta el presidente lo escucha, y sigue las recomendaciones, y ahora sí que va a decir, el que se frota las manos es Lozano, Lozano se frota las manos, es que no tiene peso, Lozano, pues, este carrito es la realidad, Lozano se frota las manos, Lozano, salió una rima sin mucho esfuerzo, Lozano se frota las manos, así, no, es que es real, pues, ¿no? Es real, es real, ¿no? Lo de, saludos para Juan Chino Boa, dice, cómo se extraña, dice, ah, dice que le manda, le manda un saludo a, a nuestro tío 12 de 12, al buen Ricardo Correa, el buen Juan Chino Boa, muchas gracias, Juan Chino Boa, abonado antiguo, le manda saludos también al señor Alex Bernal, al señor, ya no le dicen Alex Bernal, no, el señor ya quedó como el tío Pompi, ¿no? La gente ya se quedó, porque veo muchos comentarios, el tío Pompi, el tío Pompi, ya la gente ha cambiado, a Centurión le dicen, Chentujé, dice, está con la gente hinchada, dice, como niño resentido, dice, porque se le dio por vencido, dice aquel amigo Luis Bejarán Espinosa. No, ya, me dio por, me doy por vencido, es la, es la primera vez que escucho al señor decir, me rindo, ya me rindo, no puedo más. No puedo más. Ya, explicarle, y no, ya no, tengo que mantener un, si no, ya, el señor. Se va a quedar para la postre, postre, mira, se va a la hora, y el señor, que esto, que saca, y él mismo, habla, y luego que yo dije esto, y mismo, y que ahora, yo te reitero lo que digo, pues señor. Y que siempre le hemos ganado a Uruguay, y que lo que vale es ganar, y que no, pero estamos últimos, pues Sandro. Sandro, pero estamos últimos, ya no podemos perder el local, pues hermano, ya no podemos, pero R, Carlitos, ya no, y amigos abonados, ya no podemos perder el local, ya hemos perdido tres partidos, son nueve puntos que hemos tenido. Es otra cosa. Son nueve puntos que hemos seguido, hermano, ya no se puede ceder puntos. Estamos lamentablemente ya con la corbata arriba, ya, arriba, estamos ahí ajustados. Yo he visto, he visto fútbol, he visto fútbol, desde tiempos, bueno, desde que tengo casi uso de razón, de los ochenta, finales de los ochenta, noventa, he visto, he estado en los camerinos, he visto cómo se juega, he visto dirigentes, a mí nadie me da cuenta. Entonces, he visto acá venir a Maradona. Mira, por ejemplo, ayer, ayer estaba viendo, rapidito, Carlos, ayer estaba viendo un partido de Boca, contra Cristal, y había un delantero, este, Comas, de Boca, que pedazo de jugadora, año ochenta y nueve, en el arco estaba el Charlo González, en Cristal, ahí jugaba el Lobo, delantero, y jugaba Francesco Manasero, que pedazo de jugador Francesco Manasero, ayer me vi ese partidito, me lo pasaron, este, Boca ganó cuatro a tres, tres goles de Comas, ¿ya? y, y cuenta la historia que Manasero, pues, hizo unos golazos, fueron a buscar a Comas, los del Milan, los del Milan, Milan, hace Milan, fueron a buscar a Comas, y, se iban a terminar llevando a Francesco Manasero, así escuchen, Francesco Manasero iba a jugar en el Milan, pero lamentablemente, no, no, estás hablando en serio, ¿no? No tiene el viejo, no, te digo, te digo, porque, a usted ya, a creerle, porque usted me, usted también me dijo que Marco López, en River, en River, me dijo Messi a Marcos, que lo están siguiendo, sí, que lo están siguiendo, por eso digo Manasero al Milan en ese tiempo, bueno, sí, 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 le estoy contando la historia, para que usted aprenda, ¿no? Para que no quede como para nada. Buen jugador Manasero, buen jugador, ¿no? Claro, y ¿sabes cuál fue el problema de Manasero? Como en todo tiempo, viene la Copa América en el 89, y nunca lo pusieron, en el 89, guapo, chungo, y no Manasero, le empatamos a Brasil, con buena actuación de Gato Purizaga, que si él juega la Copa América, le da minutos, de estar en selección, para que vaya a jugar allá, al Milan. Son historias que solamente, acá se las voy a dar, Michael Vázquez, para el público abonado, y así, que vaya aprendiendo. Pero Francisco Manasero fue un buen jugador, tú sí lo viste, Carlos de la Torre, ¿ah? Sí, claro, claro, sus últimas épocas. Claro, fue un jugador, bueno, ¿ah? Porte en Cristal, ese partido contra Boca, en la Bombonera, estadio lleno, yo, a grosso modo, me acuerdo, y lo he visto ayer, ¿qué? Francesco Manasero, pero Largolla, ya no voy a decir nombre, porque si no, del ochenta y nueve. No, Largolla sigue, pero Largolla sigue, pues señor, Largolla sigue, en el foro, pero no. Largolla sigue. Que emoción mundial. Repite a Garek. Bien, compañero, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, porque viene Poli Sport, con el buen Harold García, y el tío Pompi, no, perdón, el señor Alex Bernal. Ojo con lo que va a terminar, Carlos, Carlos López, es un seguimiento, que le está haciendo este River, hay equipos que siguen jugadores, yo no estoy diciendo que River, ya lo va a contratar, y todo eso, son cositas que va a ir aprendiendo, en el camino Michael, porque a la próxima, ya no me rindo, hoy me rindo, porque la verdad, no he tomado desayuno, entonces no tengo armas, para ya seguir, pues en este debate, ¿Dónde? Cuando se vaya a otro canal, ¿No? En diez años, porque usted quiere irse a la BBC, allá a Telemundo, va a eso. Eso no, señor, tranquilo. Se entujé, soy lo que soy, gracias a Se entujé. ¡Eso! 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 Tienen unas ínfulas, unas ínfulas. ¡Eso es ahí, caballero! ¡Eso es bueno! ¡Eso es bueno! Mañana, listo, 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 cuídese mucho, cuídese mucho, porque si no se molestan, en Poli Sport, le estamos robando minutos. Gracias a Pablo Peña, la profesión general, gracias a Carlitos, Carlitos, que siempre también está con nosotros, ¿Ah? Carlitos Luchac. Cuídense mucho, nos vamos, nos encontramos mañana, allá con nuestro director, Lucho Trisano. Cuídense mucho. Salud. Chao, chao. 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 600 gramos de Checolagen Tipo 2. Usted hace un tratamiento completo de 60 días. Cuídense. Gracias.